La chica de la recepción fue de lo más simpática y amable. Las habitaciones son pequeñas pero cómodas, con buena decoración y muy limpias. La obviación del hotel es muy buena. Es una muy buena opción para un fin de semana en París. No cuenta con elevador, lo cual se dificulta cuando una viaja con maletas grandes, pero el personal del hotel muy amablemente me ayudó con ellas. La cama estupenda. La atención del personal de recepción y del bar excepcional. Ruido del aire acondicionado, aunque estuviera apagado. Cama. Precios excesivo para condiciones del hotel. La decoración de la habitación muy original. Desayuno un poco desangelado, aunque los pocos productos que había eran ricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!